Hoy río como el arauja, el metro y el matullure, así los cerquen de atlanto y oscure, y se oscure. Por eso me suces más, es que no quede la vuelta que me estás haciendo daño, sé que es duro para ti, pero tengo que olvidarla, si me ayudas a lograr, amor. Por eso me suces más, es que no quede la vuelta que me estás haciendo daño, sé que es duro para ti, pero tengo que olvidarla, si me ayudas a lograr, amor. Ella no tuvo razón, para pagar corazón, de la forma que ha trabado, por culpa de su traición, mira como hemos quedado, como un poco que nos sirve en el espacio abandonado, algo que ella sufrirá, cuando alguien le nos dará, el corazón destrozado. Entonces sabrá por qué, todos los hombres lloramos, el dolor más macho, para cualquier ser humano. ¡Aven, caña, corre! ¡Aven, caña, corre! ¡Aven, caña, corre! ¡Aven, caña, corre! newspaper de whisky, cerveza, regalitas para la mesa que quiero seguir tomando y para que me la roncora trae que se mata callado y lo devuelto y a mi heredero el adorzado para merecir esa forma y lo voy a mirar un poquito que me gusta que se ha ronciado y yo veo que el otro día me estaba mal olvidado para que no se irá sufriendo tendré que echarme otro trato paro paro dale guaya